Mi amigo Agüita no cree que las arenas de almas tengan almas atrapadas dentro de ella Y me está llamando mentiroso Oh, miradme, sabía que esto hubo mitos falsos de Minecraft terroríficos Eh, pero créanme, chicos, los mitos de los que os hablo son reales En más, ¿sabéis qué? Me da igual, os vais a arrepentir de esto Agüita no piensa que las almas den miedo Así que voy a darle vida a la arena de almas para que le persigan por siempre Vamos a ver por aquí qué está haciendo Agüita, ¿pero qué es esto? Vale, vamos a anotar todas nuestras tareas Conseguir dos diamantes, matar a un jugador, alimentar a Agüilote Tareas pendientes, hacer creer a todo el mundo que X-Turbo es un mentiroso, ¿qué? Ya hemos completado esta tarea de aquí y ahora vamos a colocar justo por aquí X-Turbo igual a mentiroso Y listo, vale, ahora lo pintamos en color verde, tal que así ¡Bum! ¡Y ya está! ¿X-Turbo igual a mentiroso? ¿Cómo? Tareas pendientes, ¿qué más tiene? Llevar a mi cruz al McDonald's, ¿qué? Madre mía, ¿cuántos logros? Conseguir diamantes Oh, perfecto, y ahora que está distraído voy a apuntar Vale, rápido Picar arena de almas Y agarro un tinte rojo, rápido, rápido Perfecto Tengo un montón de logros completados Sobre todo el de Turbo igual a mentiroso Ja, ja, ja Eh, oye, ahí no había antes ninguna tarea pendiente Aquí estaba la tarea de Turbo Y para ponérselo más fácil voy a buscar arena de almas Y colocamos uno aquí, perfecto ¿Qué pone? ¿Picar arena de almas? Yo no he puesto esto Pero bueno, lo voy a completar Sí, es muy fácil Espera un momento ¿Por qué hay un bloque de arena de almas ahí? Oh, madre mía, Agüita se acaba de dar cuenta Que le he colocado el bloque justo ahí Y ahora para que Agüita se asuste Voy a poner el siguiente comando Que lo que va a hacer es que salgan almas De la arena de almas Así que voy a picarlo Es muy fácil Tres, dos, uno ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué? Oh, mirad la reacción de Agüita Debes estar flipando La arena de almas se ha puesto a llorar Ja, 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 ja Eso es porque lo he picado A ver qué apunta Agüita Seguro que está asustadísimo Vale, pues ya hemos completado esta tarea Ahora quitamos esta de aquí Tal que así Y anotamos por aquí Arena de almas Llora cuando la rompes ¿Qué es esto? Arena de almas llora cuando la rompes En teoría no estaba llorando Son almas de gente que ha muerto Este Agüita es estúpido Oh, conseguir netherite Eso me va a venir muy bien Vamos para allá Eh, pero Agüita ¿Qué hace? No se ha asustado en absoluto Pues si eso no lo asusta Lo siguiente lo va a tener aterrorizado Ya veréis Coloco el siguiente comando Y estas botas de almas Van a hacer que cada vez que Agüita camine Le salgan partículas de almas Aprovecho mis comandos de admin Y ahora estoy viendo el inventario de Agüita Y ahora le cambio sus botas normales Por estas mágicas ¿Pero dónde podría conseguir netherite? ¿Lo podría comprar algún aldeano? ¿O me voy al netherite directo? Eh, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Aaah! Mira, mira, Agüita está corriendo Debe de estar flipando ¿Por qué salen almas de mis botas? ¿Por qué salen almas de mis pies? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! No puedo, no puedo No puedo escapar de ellas ¡Ayuda! Ahora vas a aprender lo que es el miedo ¡Ah, mira el chat! Está poniendo ayuda Me persiguen almas Toma, Agüita Eso se lo merece Ahora se va a enterar que es el miedo ¡Ayúdame, Hardred! No se lo está creyendo ni Hardred Agüita, ahora eres tú el mentiroso ¡No te cree nadie! Te lo juro ¡Ayúdame! ¡Qué bien me lo estoy pasando, chicos! Hacía tiempo que no me reía tanto Bueno, voy a tu casa y lo miro Bueno, voy a tu casa y lo miro Pero no me lo creo No me extraña Agüita es el mentiroso ¡Yo no! ¡Oh, mirad! Está llegando Hardred a la casa ¡Está llegando! ¡Vale, vale, vale! Pues le tengo que quitar las botas ¡Rápido! Vuelvo a poner el comando mágico ¡Y le quito las botas! Fijaros, ya no tira partículas A ver si baja abajo ¡Hardred, no te lo vas a creer! ¿Pone Agüita? ¿Qué le dice Hardred? No se ha dado cuenta de que ya no tiene el efecto de las almas Mira, mis pies Sueltan almas ¡Menudo mentiroso! ¡Lo está llamando mentiroso! ¡Ah, lo tiene merecido! Eh, espera ¿Eres igual de mentiroso que X-Trubo? ¡En C más escrito mi nombre, Malik! ¿Cómo que mentiroso? ¡Yo no soy un mentiroso, Hardred! X-Trubo es mentiroso Yo no Me tienes que creer, Hardred ¿Estás mintiendo? ¡Me voy! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Y mirad! Se está yendo Hardred ¡Toma! Se va a pensar que Wita es un mentiroso ¡No me cree este tío! ¡No puede ser! ¡Y ahora le volvemos a poner las botas a Wita! Bueno, por lo menos ya no tengo almas en los... ¡Eh, eh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez! ¡Ahí tienes a Wita! ¡Por llamarme mentiroso! ¡Mirad lo que está poniendo en el chat! ¡Ahora sí que se ha olvidado completamente de escribir! ¡Pero esperad un momento! Tengo un bloque de arena de almas en mi inventario ¿Qué pasará si rompo otro? Vale, vale, me voy al nether ¡Necesito encontrar otro bloque de arena de almas! ¡Eh! ¡Se ha metido en el nether! ¿Qué hace aquí? Bueno, tengo que buscar arena de almas Y bueno, si le dan miedo las arenas de almas Yo sé que le voy a colocar arenas de almas ¿Para qué te da miedo? Fijaros, agarro este palo Y pongo el siguiente comando Que sirve para colocar arenas de almas Y ahora ponemos todo menos en el aire Y fijaros qué va a pasar ¡Mirad, mirad! Le coloco arena de almas ¡Por aquí, por alrededor! ¡Por aquí te engañas! Y no pude escapar poco a poco ¿No querías arena de almas? ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes tú merecido! ¡Le está rodeando la arena de almas! ¿Por qué está ocurriendo esto? ¡Tengo que quitar todo esto! ¡No! ¡Ayuda! Esperad, ¿está rompiendo? ¿Por qué rompes, Agüita? ¡No te va a servir de nada! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Si rompes, puedo volver a reemplazarlo en cualquier momento! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Está volviendo a salir! ¡Para darle más tensión! ¡Que comience la lluvia de almas! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Ah! ¿Pero por qué están lloviendo almas? Y además en las partículas hay caras ¡Son almas con cara! ¿Qué? ¿Están cayendo ahora bloques de arena de almas? ¡No! ¡No puede ser! ¡Fegaros! ¡Qué locura! Agüita debe de estar flipando ¡No paren de caer bloques de arena de almas! ¡Hay un montón de almas en el suelo! ¡No quiero que me caigan en la cabeza! ¡No! Agüita debe de estar asustadísimo ¡Más que nunca en su vida! Tal vez si pego a las almas se van ¡Iros de aquí! ¡Iros de aquí! ¿Para qué está haciendo? ¡Está intentando pegar a las almas! ¿Por qué hace eso? ¡Madre mía, Agüita! ¿No sabes que eso nos sirve o qué? Digo, es que aparte de aquí ¡Esto es una locura! Se está moviendo ¡Pero está yendo por la arena de almas! ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡Mi inventario se está llenando de arena de almas! ¡No quiero esto! ¡No, no, no, no! ¡Quita! Y ahora vamos a trolear a Agüita haciendo que se coma un alma ¡Sí, sí, sí! Como habéis oído Sé que en Minecraft los almas obviamente no son comestibles ¡Pero eso por el momento! Porque si cambiamos la textura del pan a almas, por ejemplo fijaros lo que pasa Así que ahora en el Photoshop hacemos un poco de magia y... ¡Delicioso! Muy bien, vamos a ver el resultado Busco pan ¡Y ajo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Textura de alma! Pero la tengo que renombrar rápido sin que Agüita me vea Agarro esto y pongo alma ¡Lo tenemos! ¡Moriros, moriros! ¡Almas! Rápidamente nos colocamos detrás de Agüita Me quito el espectador y se la tiro al creativo ¡Vaya, rápido otra vez espectador! ¡Oh, esperad! ¡He conseguido un alma! ¿Qué le echas? ¡Oh, fijaros! ¡Ahí está Agüita con el alma! ¿Qué hace? ¿Estoy seguro de que si he tenido antorcha se ilumina el lugar? ¡Se van todas las almas! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ponlas todas! ¡Ponlas todas! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le decís? ¡Ah! 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 ¡Me ha comido el alma! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido, chicos! ¡Lo he grabado! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Ah! 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 ¡Ahúita se acaba de comer el alma! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo está intentando vomitar! ¡Oh, mirad! ¡Se ha vomitado cosas amarillas! ¡Qué sentido tiene el Minecraft! ¡Ah! 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 ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Como veis, se está deteniendo la lluvia y fijaros, Agüita ha salido de su cuerpo. ¿Qué le dices? ¿Qué ha ocurrido? Ahora es un alma y no puede hacer nada. No puede romper, no puede colocar bloques, no puede hacer nada. ¿Por qué han dejado de salir almas? Y ha parado la lluvia de arena de almas. No sé qué está pasando, ¿eh? ¿Quién es ese tío de ahí? ¡Ja, qué pringao! Mirad, eh... Espera un momento, tiene mi nombre. ¿Qué le dices? Agüita se piensa que ha salido de su cuerpo, pero realmente esto es un NPC. NPC, o sea, lo he colocado yo. Es un árbol tan disfrazado. ¿Por qué está aquí en mi cuerpo? ¡Seguro que está súper asustado! ¡Me he convertido en un fantasma! Tengo que volver a entrar dentro. ¡Vuelve a entrar dentro! ¡Ayuda! Agüita se ha convertido en un alma. Espera, chicos, esto solamente puede significar algo. Me he convertido en un alma. ¡Ja, ahora se va a pasar el resto de su eternidad convertido en un alma! No va a poder hacer nada, ni siquiera va a poder jugar al Minecraft. Bueno, eso es un poco raro porque ya está en el Minecraft. Ya no voy a poder jugar más al Minecraft. Aunque estoy jugando Minecraft. No puedo entrar dentro de mi cuerpo. Vuelvo al mundo normal. Tengo que pedir ayuda, Hardriff. ¡Corre, corre, corre, corre! Estoy intentando entrar en el portal de Leather, pero no se da cuenta de que tampoco puede. No funciona, no funciona. Mirar no hace, no hace el efecto, no hace el efecto. No funciona, no puedo volver. No, 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 no. No me lo creo. ¿A ver qué está poniendo? No, no. Las almas no existen. ¿Pero qué dices, Agüita, si eres literalmente un alma? ¿Cómo que no existen y puedes aprender a escribir ya de una vez? ¡Escribes horrible! ¿Pero cómo no se lo cree? ¡Se lo estoy demostrando de todas las maneras posibles! ¿Qué puedo hacer para que me crea al 100%? ¡Piensa algo, Turbo! ¡Piensa algo! Bueno, pensadlo mejor. ¿Cómo va a ocurrir esto en Minecraft? Alguien me tiene que estar troleándose, seguro. Ya sé qué podemos hacer para que Agüita se lo crea al 100%. Le vamos a trolear ahora en la vida real. Porque si no lo sabéis, Agüita y yo vivimos juntos. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero, voy a grabar mi bot diciendo lo siguiente. ¡Las almas son reales! Pero mi bot no da miedo, así que la tengo que hacer un poco más profunda. Así que nos vamos aquí. Y ampliación y tono. ¡Las almas son reales! Vale, ahora sí que da bastante más miedo. Pero no es suficiente. Le vamos a añadir reverberación. Le vamos a dar un poco de retardo y eco. Y ahora este mismo audio lo copiamos y lo pegamos un montón de veces. Para que se esté repitiendo en bucle y Agüita lo escuche todo el rato. A ver... Chicos, esta de aquí es la habitación de Agüita. Aquí tengo el audio. Y vale, rápidamente lo colocamos en el suelo. Le damos al play. ¡Y corre, 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 corre! ¡Nada, esto no puede ser real! Las almas no son... Espera un momento. Las almas... ¿De dónde se va a disparar, eh? ¡No! ¡Viene de la puerta! ¡Viene de la puerta! ¡Aréjate! ¡Aréjate! ¡Ah, porque estoy escuchando cosas en la vida real! ¡Me estoy volviendo loco! Y como Agüita no creía en las almas creo que le estamos dando su merecido. Pero aún falta algo. Le falta un compañero alma para que se crea aún más que existen realmente. Así que voy a colocar este comando, X-Turbo, y coloco el enmascarado. ¡Pum! Ahora soy el hombre arena de almas. Me acerco un poco a Agüita, fijaros. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Ah! 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 ¡Se está asustando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No para de mirarme! ¿Qué es eso? ¡Es una arena de almas! Y ahora me voy a tragar su alma, atentos. Coloco el siguiente comando y ven a mí, Agüita. ¡Ven a mí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me estoy moviendo? ¡Oye! ¡Oye! Me voy a tragar su alma. Venid aquí. ¡No! ¡Mis piernas! ¡No! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Me tengo que parar! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Han quedado poco! ¡Me estoy acercando! ¡Me estoy acercando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!